¿Qué? ¿Qué pasa, bandita? Bienvenidos a este su programa favorito. Danny Flow patrocina. Eso, tío Robert. Vaya. ¿Quieres que te llene la carita de Yacul? Hasta que nos patrocina un caballero, tío Robert. Hasta que nos patrocina un poeta, güey. Qué chingón. Era eso o Carlos Pellicer. Ah, sí, claro. No, conozco más a Danny Flow, la verdad. No sé quién sea, pero Danny Pellicer se la pellizca a Danny Flow. Seguramente con todas sus... Era Carlos, güey. Ah, sí, Carlos Pellicer. Bueno, ustedes saben quién es. Tío Robert, ¿por qué elegiste a Danny Flow para que nos patrocina? Porque, güey, qué divertidas van a hacer a Danny Flow, güey. Me divierto mucho más. Te lo juro, mi cojito. Lando, Lando, bienvenido a Lando. Di algo, di algo, di algo. ¿Te gusta Danny Flow? ¿Eh? ¿Te gusta Danny Flow? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál de sus sendas, rimas selectas son las que más te gustan? Kery, cuando te mueves hija de tu puta madre. ¿Kery, cuando te mueves hija de tu puta madre? ¿Vas a escuchar la de...? ¿Se lo puedes decir a una rata que estás matando, no? La de... Estúpida zorra, bastarda, te amo. Zorra, estúpida, bastarda, te amo. Esa es bonita. Bueno, está padre, Bukowski, ¿no? Esa es bonita. Sí, güey. Está buena la de que... O sea, donde postula que las morras que no tuvieron figura paterna, meneal, el culo más sabroso, ¿sabes cómo qué? Pero después le da la vuelta de tuerca en otra rola porque dice, tú si tienes papá, no más que a ti te vale verga. Así también dice. Es que está muy cagado porque es todo un universo, güey. Así de, no mames, tú si tienes papá, pero a ti sí te vale verga. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué te mueves así? Tu papá sí te abrazó, güey. Qué pedo, ¿no? Nomás te vale verga. Sí, güey. Yo nada más quiero ser buen papá para que mi hija no le dediquen esas canciones, güey. Qué feo, güey. ¿Sabes qué, cojito? O sea, y te lo digo desde el corazón, las va a escuchar, güey. Las van a dedicar, güey. Se les van a dedicar. Es que no hay nada que puedas hacer, cabrón. No, amigo, no, que no te las dediquen. No, no, mi hijita, que no te las dediquen. Perdón que rompa tu burbuja, güey, pero ya es imposible escapar. Una estúpida bajarda. Del morbo soy el rey y el príncipe a la vez. A mí me vale verga, te voy a chupar los pies. A mí me vale verga, yo te cojo como es, pinche morro. Más te vale que si tengas 23. Ah, mira, con razón te gusta, güey. O sea, sí. Más te vale que sí. Mira, mira, sube, sube, sube tantito, sube tantito. Dice, te voy a chupar los pies, te voy a chupar los pies, te voy a chupar, te voy a chupar. Abre, abre las patotas. ¿Dónde andas? Abre las patotas. Llego con el carro sin patota. La vagina te la dejo rota. Mi verga se llama remix. Te montas. ¿Dónde andas? Abre las patotas. Danny Flow, el único rey del morbo. From Irapuato, Guanajuato. Tu villano favorito, mami. Sí, la verdad son buenas. Son buenas las rolas. De él es el reggaetón champagne. La rola y el movimiento, porque ahí le llama reggaetón champagne. Y canta con Bellacat. Con la Bellacat también. Que es la de... Espera. Te voy a hacer un poema. Qué bonitas hojas tienes. Quiero a chuparte el poema. Sí, y canta con el boge. Con el Ucielito Mix. Ucielito, soy fan, güey. Ucielito Mix es nuestro bizarrap, güey. ¿Es nuestro bizarrap? Así te lo pongo. Qué chido, güey. Ucielito Mix, quiero trabajar contigo, güey. ¿Cómo, güey? Así, güey. Ucielito Mix, así diciendo. Ay, qué pendejo gordo va a querer trabajar conmigo para salvar su carrera ahora. ¿No? ¿Qué va a salvar mi carrera? Pues es que, güey. ¿Qué tal de reggaetón? No, pues, qué tal que ya... Voy a hacer mi reggaetón. Fíjate, me voy a sacar la verga ahí de darte a desayunar. Hazme vomitar, suelta pura leche light. Te meto los dedos en el cine, en la pilota de al final, hasta que sientas que te vas a orinar. Ah, la verga. Mira, la verdad suena honesto. Al final, pues, casi todos hacemos eso, pero... Como, ay, pero es que yo no, ¿cómo crees? Y luego, ay, y andas, ¿no? Entonces... Sí, o sea, al final de cuentas a todos nos gusta la pasión. El improperio. Sí, pues, o sea, no lo he dicho, pero sí he dedeado. O sea, sí he chupado pies, sí he hecho todo, o sea, sí... ¿Has chupado pies? Poquitos, o sea... ¿Qué más? ¿Qué más de todo lo que dice alguien? Yo no creo que he chupado pies, güey. ¿Tú has chupado pies, Max? No. ¿Chupado pies? ¿Tú andas chupando pies? Sí. Sí, ahí velo, güey. De desayuno, dices. Eso desayunó. Eso desayunó. De vagabunda. Sí, no te era, ¿no? De tarahumana, dices. No. ¿Qué culero chistes tienes, hijo de tu puta madre? Te amo. Te amo. Piche bastardo, pendejo. Tu novio sepa la daña. Te amo. Chica, tu puta madre, te amo. ¿A ti te gusta, no? Tu novio sepa la ver a quien sea, no está en la lista y se la pasa en Instagram tirándole a los artistas. Yo quiero operarte y que se hagas en las revistas. Vas a brillar más durotos si andas con el que brilla. Ay, no, pues sí, sí, sí. Está claro que... Ratatatata, el cabrón con plata. Uy, esa de qué rollito primavera. Imagínate que llegan eso a darle serenata así a tu hija. Qué rollita primavera. Estás ahí acostadito y dices, órale, chavo, suéltense. Qué bonitos ojos tienes. Ah, no, eso no. No. La verdad. Señor, y sale el señor. Ay, era para mí. Este... O sea, que le lleven una serenata a tu hija, sí está feo, güey. ¿Cómo va la que dice, te la voy a meter por tu colota y le vas a ir la boca con cacotas? Eso dice. ¿Cómo va la que dice? No, no va. Sí, sí, es que así va, güey. Y los morros las bailan, güey. Todos cagados, güey. Con cacotas. Ve, ve, ve. No, ponme esa... Baja, 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 baja. Mira. ¿Quieres sentir este fierro de carnita? La zona se te irrita, guacha, como te palpita. Cuando dan el flau te pica, te sale agüita bendita. Puede que sea un enfermote, pero el pueblo me acredita. Oh, la verga, ¿eh? Sí, de hecho, está al nivel del poema 20. Reggaeton mexa directamente para la hambruna. Cero moda, reggaetonero desde la cuna. Mis fanáticos y las redes me ayudan. Que me funen, me valen borbototas y me funan. Está el estudio, güey. ¿Eso vino de tu alma o...? Tío Robert Flow, güey. No, un saludo a Dami Flow. Pues aprovecha que ya te pareces al millonario y así. Ya échale ahí al rap. Creo que puedes hacer algo entre rap, reggaeton, trap ahí. Puedes hacer una propuesta chida, tío Robert. ¿Por qué no te lanzas? Hazte uno. Tú también sabes decir hija de tu puta madre, ¿no? Bien fácil. Hija de tu puta madre. Y puedas hacer una voz así, gangosa, güey. A ver. O la cojo. Ay, sí está buena. Y aparte, con todo lo que has rapeado de caló, ya la traes, ¿eh? Traes flow. Capitán. Eres un pendejo. A mí ningún cabrón me dice pendejo, Santos. Cálmate. Cuando yo le digo pendejo a un amigo, es por pura estimación. Pues no me estimes tanto y respétame más. Está bien. Te voy a tratar como si fueras una señorita y virgen, además. Tan delicado. Ah, no, esos westerns, ¿eh? Sergio Leone se revuelca en su tumba de coraje, de envidia. Sí, estaba linda, tío Robert. Estaba linda esa película de quién sabe quién, valga sea. Pero, pendejo, tú eres mi amigo. Tú sí, no te enojas, ¿no? A ver, dime. Pendejo. Me lo dices, manito. Pendejo. Me lo dice, pendejo. Ya. Pendejo. A ver, dime lo más bonito que tú. ¿Más bonito o más feo? Más bonito. ¿Más bonito? Pendejo. Este sí es pinche putísimo este cagón. Pinche virgen. Pendejo. Te voy a tratar como virgen, aparte. Sí, como virgen, o sea. Oye, pero era... Como que en su pueblo sí te tratan diferente dependiendo de qué tan cogido estás, ¿no? Así de, te voy a tratar como virgen. No. Está bien que tratan a las vírgenes bien, ¿no? Sí. Y a las cogidas no. Hay a las que ya están cogidas todos. Pues no sé, o sea, lo dijo el... Es de otro lado. El Almada, ¿no? Almada, sí. Sí, Horacio, Horacio. No, no. Ah, Mario, 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 Mario. Mario Almada y Vicente Fernández. Era otro viejo, el otro viejo. Era otro viejo pendejo. Otro viejo pendejo. Era otro viejo pendejo. Otro viejo que ya no se le ha visto en la tele. Otro viejo que no ha hecho nada. Que su carrera ya terminó. Sí, otro viejo que no ha hecho nada desde el 2000. A ver, chale, sí. Saludos, ahora sí, el padre. Pinche madre, ¿todavía te enojas? No, no, no. ¿Por qué haces tantas travesuras? ¿Por qué haces tantas travesuras? Tu mamá me regañó a mí por tu culpa. No, no, no. Ah, ¿todavía te enojas? ¿Todavía te enojas? Ay, hoy sí. ¿Por qué haces tantas travesuras? ¡Puera, pucera, pucera! ¡Cálmese! ¡Puera, pucera, pucera! ¡Ándele, pues! ¡Quizá, pucera, pucera! ¡Puera, pucera, pucera! ¡Sáquese, pues! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces tantas travesuras? ¿Quién dijo? ¡Puera, pucera, pucera, pucera! ¡Ay, tu hermano no era tan traveso cuando estaba chiquito! ¡Puera, pucera, 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 pucera! ¡Mamá! ¡Ah, pucera, pucera! ¡Sí, soy un saludo! Nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Le voy a hablar a mi hija para que me traduzca, dice. ¿Qué quiere decir ahí? ¡Ah, pues ya, bebé! ¡Ah, quería decir que...! ¡Pinche viejo pendejo! ¡Ah, pinche viejo pendejo! Que no sabe ahora, bebé. ¡Ah, sí, a ver, soy yo! ¡Puera, es que bonito! Es la pregunta de alguien más. Sí, güey. No, sí son... Sí, desde morras saben enojarse. ¡Se nos hagan! Eso sí, me consta, güey. Sí, se encabrónan. Oye, pero le metió un padrazo. Sí, pues sí. Pues sí. O sea, sí. No, pues sí, güey. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya es época de que los hijos van corrigiendo a los papás, no? ¿O qué? Sí. ¿Cogiendo? Corrigiendo. ¡Ah! Yo también escuché cogiendo. Otra vez, a ver. ¿Está bien? ¿Ya es época de que los hijos vayan corrigiendo a los papás, no, tío Romero? O sea, ya, ya es momento de que ya, ya los niños... Sí, ya, ya, ya. Lo dejan todo, por favor. Sí, no, no, no. Los papás. Sí. Los tíos, no. Los tíos, no, los tíos. Sí. ¡Ah! ¡No! No dije nada malo. Ya, ya, es que sí, es que sí. Oye, ma, ¿qué pasa si accidentalmente me tomé un vaso de la jarra que deshaste ahí con cloro? O sea, fue un vaso. No me voy a morir, ¿no? ¿Quieres un elote? ¡Ah! No lo puedo creer, güey. ¿Quieres un elote, güey? Es que aparte la voz así de, ¿quieres un elote? Como de que ocupada, dale verga lo que estés haciendo. ¿Quieres un elote? Con la boca llena. Sigue tragándose uno. ¿Quieres un elote? Sí, güey. ¿Cómo quiero a mi hija? Le voy a hablar para ver si... ¿Quieres un elote? O hijo, no sé. Sí, suena como a hija. Tío Robert, estaría chido que decir cosas culerísimas y que la interlocución sea, ¿quieres un elote? Sí, ¿no? ¿Sabes? Así como que, tío Robert, acabo de matar a uno de los que trabajaban con nosotros, pero que me puedas ayudar a tramitar el permiso. ¿Quieres un elote? ¿Quieres un elote? ¿Quieres un elote? Sí, güey. Oye, acabo de... Si tuvieras que matar a alguno por decisión, o sea... ¿Por decisión? Por obligación. Por obligación, ese. No, no, este no, güey. Este viene de visita, güey. Lando, Alan, Chucho, Max. Tienes que matar uno a huevo, güey. Y cógete otro. Ah, cogerme otro. ¿No puedo cogerme al que mate? ¿Para qué? ¿Para que no diga nada? ¿Para que no me lo pude? Bueno, bueno, bueno. Entonces, coge al que matas. Bueno, bueno, bueno. Esa ayuda, esa ayuda. No, no, puedes matar al que te coges esto. Es diferente. Sí. Coger al que matas que matar al que coges. Bueno, está bien fuerte ese problema. A ver, ¿quién lleva más intentos de suicidio? ¿Tres? ¿Más de tres? ¿Para ya echarle mano? ¿Cero? ¿Tres? No. ¿Tú? ¿Cero? ¿En serio? Siempre se rompe la cuerda. Siempre se rompe. El banquito, dice. O sea, no alcanzo ni a poner la cuerda. Ya se rompió el banquito. Ya cuando voy a poner mi cuerda, se me rompe. Se rompe el banquito. No, ya los hacen reforzados. Pídete uno en Amazon. Sí, pídelo así. Banquito para matarse, güey. Así aparece, güey. Siempre se rompe la rama del árbol. No, pues. Banquito. No, no, no. ¿Lando? ¿Que cogerás a Lando y lo matarías? ¿Eh? ¡Órale! Sí, ¿qué? ¿Tú? ¿A cuál? Ah, yo de los... Pero no trajo para mí, güey. Pues no. Trabajan aquí en Feliz Producciones. Tú. Igual. Mira, si fuera por mí, preferiría cogerme al Max y después matarlo. Para no tener que cogerme al Lando. Pero si fuera por ti, yo creo que trabajan más ellos que el Lando. Es cierto, Lando. No, no. En los dos saliste como cogido y muerto, güey. Échale ganas, güey. Ese güey regalándolo. ¿Qué aprendiste hoy? Dice, la verdad, güey, te queríamos hablar contigo. Mira, por eso se puso de Juan Diego, güey. El zapata. El zapata. Sí parece que el zapata, güey. Pero el zapata es el del caballo. El del caballo, sí. Qué pedo es mi caballo, güey. Felicia de la Revolución. Amigas, amigos de Mexicali, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Les ofrecemos una disculpa por llegar tarde, pero pasamos a comer. Y por eso se nos hizo tarde. Pero ya estamos aquí con ustedes. Me da mucho gusto. Vengo, pues, a decirles que vamos a seguir trabajando por el pueblo, por todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Por el bien de todos. Primero los pobres. Ah, no, qué huevos, ¿eh? Sí, qué bueno que avisa. Perdón que llegue tarde, pero pasé a comer. Pasé a comer. No, voy a meter un pretexto, la neta fui a comer, güey. Sí. La neta eso de comerse un sanguichito en el carro, no, pues pasé bien. Estaba en Mexicali y fue con Don Panchito, güey. Sí, seguro fue a comer a dos nalgas el presidente. Así, no, 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 a mí no me van a andar dando ahí puto hot dog del oxo, güey. Sí. No, no, no. Presidente. Sí, sabes quién. Discúlpenme, sí. Hace un chingo de calor aquí en Mexicali, pero oigan, tengo hambre, güey. Sí, oigan, soy el presidente, güey. Si no puedo parar a comer yo, si no. Entonces, ¿quién, no? Entonces, ¿quién? ¿Quién lo va a poder hacer? Sí, sí, el presidente no puede parar a comer, entonces, ¿quién? Está bien, el señor presidente ya tiene 70 años. ¿Ya cumplió 70? Ya cumplió 70 años y necesita comer bien a sus horas. Uno lo puede hacer bien con la panza vacía, güey. Sí, y pues sí hay mucha área que llenar. Sí, es fácil. Sí. ¿Te cogerías a una prostituta con hambre? ¿Qué? La prostituta. ¿Yo con hambre o ella? No, ella. ¿Ella con hambre? Depende, está enojada mi... ¿Mi esposa me dio chance o qué? Me dio chance. Me dio chance. No va a haber pedo seguro. O no va a ser como de que te acuerdas de ese prostituta. O sea, lo voy a olvidar. No me lo va a sacar en el futuro. Sí, no. No me lo va a sacar en el futuro ni nada. Ella, ¿una y tú? Cada quien una. Tú, tú, tu prostituta y yo, mi prostituta. ¿Qué? ¿Qué se sabe de gato? ¿Qué? ¿Tú no te has acabado de tu prostituta, amor? Todo me lo tengo que estar acabando. ¿Te vuelvo a meter tu prostituta al otro? Sí. No, no. Tiene mucho pellejito. Tiene pellejito tu prostituta, amor. ¿Te vas a acabar eso? ¿Con hambre? Sí, no sé si hace diferencia o qué. O sea, que... Pues no te va a dar un buen servicio si tiene hambre. Ah, chinga, pues si por hambre está cogiendo. No, 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 no. Y en el tiktok del presidente. ¿Quieres un elote? ¿Quieres un elote? ¿Quieres un elote? Están jugando rodando y ahora lo vemos feliz. Confío en ti, madrecita. Es el mejor reportaje que he visto en mucho tiempo. Sí, güey, está muy bien hecho, dijo, a ver, ta, 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 ta. La crónica. Había un güey aquí que se encueró, dejó su dinero y dijo, confía en ti, madrecita. O sea, es que es un plan de secuencia perfecto, güey. Con los paneos adecuados, el timing. 10 de 10. Sí, güey, 10 de 10. Ese vago lo hizo perfecto, güey. Sí. Ese vago lo pusieron, pero bien, ¿eh? O sea, perfecto el casting. Güey, y Chapultepec. Qué bonito. Te voy a hacer una cosa más. Chapultepec es muy bonito. ¿Ya ha sido? Ya. ¿Cuál sería tu frase de vago, güey? Si fueras vago así, vuelto loco en la calle, güey. Qué rollito primavera. ¿Ah, sí? No, ese es muy bonito. Este, mi frase de vago sería, este... Te la chupo por jica, güey. Te la chupo por jica, güey. Te la chupo por jica, güey. Ah, te la chupo por jica, güey. Es buena, es buena frase, es buena frase. La verga no es milagrosa, pero todos se linkan. ¿Eso dirías? ¿Eso dirías? ¿Eso dirías? ¿Serías? No, yo sería como algo más absurdote, güey. Como... Pues sí, así de te la chupo por jica, güey. Ay, qué horror. Sí. No, sería... A ver, déjame pensar un instante. Te la chupo gratis. Te la chupo gratis. Hello, kikis, tu mamá. Hello, kikis. Odio la jícama, te la chupo directo. Qué asco la jícama, güey. Sácate la verga. Ay, asco. Sácate la verga. De una vez, por favor. ¿Cuál es Miguelito? Una vergaleta. ¿Una vergaleta? Con Miguelito así. En Chapultepec. Vergaletas. Vergaletas. En un woman's club, güey, así. Va a querer su vergaleta y un negro y así. Es por el... Por moriéndose la verga, güey. Y va a querer que la pintamos de princesa. Vergaleta y pintada de princesa. Con su changuito millón aquí en la carrera. Güey, hay una moda ya hecha. Estoy impresionado. Los changuitos millones, güey. Sí, yo tengo uno. Lo traje de que fuimos a grabar. Tenemos uno en el Chistes de Papás. El changuito millón ya se está haciendo muy famoso, güey. Todo el mundo va a Chapultepec y se compra su changuito millón. ¿Qué banda que no lo conozcas? Un pichichanguito hecho como con limpiadores de pipa, no sé. Que se surre el cojo, a ver cómo es. Ah. Que se surre el cojo. Que me suba el cojo. Ah, yo entendí que se surre. Que me suba el cojo. Que se surre el cojo. Que se surre el cojo. Oigan, no se ha surrado el cojo en el patrocínanos. Que se surre. Ya, que se surre el cojo. Dime 12 días que no te surras. Eh, nunca me he surrado, eh. Nunca me he surrado, público, eh. Sí, güey. Felicínense. Todos. Eh, ¿cuántos episodios? Vamos, si no me he surrado ni uno, eh. Valoren, valoren. Invito. Y dicen que son corrientes. Ni una vez me he surrado. Nunca, ¿cuándo? Ya tiene un año que no me cago en un patrocínanos. Sí, güey. Pur de patos menos tiempo, güey. El patrocínano. Pero el patrocínano se ha surrado. Pues a ti cuando nos bajaron del vive latino sí te cagaste, ¿no? Sí, me cagué. Ahí estaba en el vive, güey. Sí, güey. Ahí sí me cagué, pa' que vean. Y tú cuando nos están en patos, también te cagaste. También te cagaste. Sí se iban a armar los madrazos en pur de patos. Oigan, ahorita a la mitad del pinche programa porque me acordé. El live, el live. Show cancelado, show picocito. 2 de diciembre. ¿Boletos dónde? Boletos en Boletia. Estarán disponibles ahí para su transmisión. No se cae, va a estar súper chingón. Y estamos negociando con ellos que sea sin censura porque la... No, mami. O sea, la hora feliz. Yo casi le llamaría la hora feliz porno, güey. Estuvo intensa. Ayúdame, güey. Yo le dije a Adri, estuvo soft. Yo le dije a Adri, como en el Golden, en la noche. Haz de cuenta, no estuvo tan cochino. Sí. Pero sí. Instituto azurrado, güey. Bueno, sí me cagué. Sí me cagué de miedo. No, está muy cabrón, güey. Viene el pur de patos de Guadalajara. El mejor pur de patos de la historia según muchos. Sí. Y según todos los que fueron ese día. Y según todos los que fueron ese día. Sí, güey. Usted añádese, entrevistando a Bejos Meados. Se nos fue el del lago de Chapultepec, pero lo vamos a intentar. A buscar. Y unas sorpresas. Vamos a bañar. Bien, bien, cabrón. El patrocinamos prohibido. No, mames. Sí, está fuerte. Sí, hablamos mucho de... No, no lo digas, no lo digas. Bueno. Que sigan, que sigan. Es una T de las letras de una sigla. Ay, ¿eso qué, güey? ¿Eso qué? No. Pista, pista. Hay tres T's en una sigla. No, no. No, no. No, pero es que yo no sé cuál es. No pregunten. Transexual. No. ¿Hicimos de transexuales? Sí, hicimos muchos chistes de Wendy. Ah, bueno. Ya saben. Si quieren vernos hacer chistes sobre transexuales, cómprenme. No sean como transexuales y no se pasan de verga, cómprenlo. ¿Han probado las chinches o jumilés? En algunos pueblos de Oaxaca, después de la temporada de lluvia, se van a recolectar a los cerros estos insectos. Se esconden dentro de la yuja de los árboles, así que hay que buscarlas por toda la hojarasca. Algo muy característico es que las manos de quienes las recolectan se ponen amarillas. Y esto dura hasta por un par de semanas, ya que dicen que estas chinches contienen mucho yodo, aparte de proteínas. El sabor es algo fuerte, pero las personas de acá ya están acostumbradas y hasta las disfrutan. Después de atraparlas, acá se preparan en salsa. La salsa es de puro tomate verde, no llevan chile, ya que las chinches tienen un sabor picoso. Ya preparada la salsa, ahora sí, a probar la famosa salsa de chinches o jumilés. También las preparan fritas, y para mí, así saben más ricas. Y bueno, miren, ya están aquí las chinches, pero esta es frita. Aquí están. Frita con sal y limón. ¿Sí te comerías unas o no? Sí la probaría, güey, la salsa. La salsa se ve que puede estar muy sabrosa. Yo te he visto comer cada mamada, güey. Fuimos... Fuimos a Perú, güey. Fuimos a Perú, güey. Dice, espérenme, ahorita bajo, güey. Ahorita bajo, ahorita bajo, ahorita bajo, y ahorita vengo. O sea, primero bajo, y ahorita vengo. Baja de la camioneta, güey, y regresa con un pinche cuy atravesado, así empalado, como... Un cuyo empalado, güey. Así, ah, un cuyo empalado, así, ah. O sea, literal, se ve una rata, güey. Sí, una rata, así, ah, como si... Sí, güey. Pues, mira, yo creo que hubiera sabido mejor con tantita chinche, sancita... Con su salsa de chinche, el cuyo. ¿A qué sabe? ¿Eh? ¿A qué sabe el cuyo? ¿Cuyo? Pues es cuy. Cuyo sabor. Cuy es de allá. Cuyo sabor. El cuyo es un ratón cuyo sabor. Mira, es... Como pollo, ¿no? Una experiencia cuyo sabor me ha dejado bastante satisfecho. Este, pues, sabe como a... como entre pollo... Y una rata del piso. Y una rata de tu coladera. Sí, una rata de tu coladera. Hay algo en medio, o sea, es eso, güey. Si hubiera que haber algo en medio, es ese, güey. No, sabe como a... Entre hamster y conejo. ¿Entre caviar y caca, güey? ¿Hay algo en medio? Lo que hay en medio entre caviar y caca, eso es cuyo. Entre caviar y caca. Como a pollo viejo y una mentada de madre. Sí, es cierto. Así. No, está bueno, ¿no? No se van a enojar los peruanos que tanto nos siguen, güey. ¿Cómo van a comer? Sí. No, no. No son los peruanos. Sí, güey. Pero ahorita cállan en la Nueva York, traen pedos. Sí. Ustedes acaban con la playa. No, a ver, pero es que no son las mismas, ¿no? No, ellos sí comen... O sea, el cuy por lo menos es limpiecito, ¿no? ¿Qué? Que la Nueva York. Que la Nueva York del día, güey. Sí, güey. Como que esa es su propuesta para solucionar el problema, güey. Si llevamos unos mil peruanos y... Las peruanos se van a morir a nosotros que tragamos chinches, güey. Sí, sí, sí. O sea, cada quien tiene su cosa culera que come, ¿no? O sea, aquí chinches, allá cuy. En Estados Unidos, ¿qué? Balas. Fentanilo. Balas. Balas en la escuela. No, 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 no. Este fe dejo, balas en la escuela. No mames. Ya, güey. Ya quiero terminar. Hay un trend que dice todos los hombres en el mundo creen que pueden aterrizar un avión. Mario. Mario. ¿Qué? ¿Tú crees que tú podrías aterrizar un avión? ¿Qué? ¿Tú crees que tú podrías aterrizar un avión? Sí. He jugado mucho videojuego de aviones. Es verdad. ¿Puedes aterrizar un avión? Sí. ¿Por qué? Sí, he escuchado mucho las indicaciones de... Cuando tú te vuelves a verga, ¿verga son sus salidas de emergencia? Pero no te dicen cómo aterrizarlo, güey. Ah, sí, es cierto, güey. En caso de emergencia, sí se aterriza un avión. Eso deberían decir, hijos de esa puta. Eso deberían hacer. En caso de emergencia... En caso de infarto al conductor. Al conductor. La reversita es acá. Hay que jalarle el... Sí, pero como que le metes y le sacas. Es de maña, es de maña. Le bombás tres veces. Esas sí son instrucciones de seguridad. No mandadas, güey. Sí, sí. Si no paro cardíaco es de pendejo, güey. Sí, güey. Y el terrorista le dispara en la cabeza al... Con un carro del avión. Estas son las indicaciones, amigo. Miren, 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 sí. Miren, miren, miren. Alza la cara, papá. Alza la cara, por eso, papá. Se van a caer. Se van a caer, se van a caer. Alza la cara. Y la vas a sacar de la... Se cae, cae, cae. ¿Por qué a ver que se caiga y me paga el cisco, güey? Por eso le estoy diciendo que me deja apoyar. Por eso, güey. Por eso. Por eso le estoy diciendo que me deja apoyar. Por eso. Le estoy diciendo que me deja apoyar nada más. No pasa nada. O sea, déjame apoyarme nada más. No se me cae. Mándame caer el estatal, güey. Háblale, el estatal, güey. No, la primera vez, papá. ¿Cuántos veces vas a venir a pasar de ver? Trabala en cachetadona al hijo de su puta. Para que le baje de huevos. Es que se van a caer, miren. ¿Dónde están? Por eso, ahí déjalo, ahí déjalo. Se descargue ahí, está bien. Ahí déjalo, ahí déjalo. Aquí está, pa. Aquí está, aquí está. Aquí está. Ahí está. Quítate el chaleco, güey. Quítale el chaleco, quítale el chaleco. Fuera, Loli. ¿Puedo poner mi chaleco? Para cachete, güey. Cachéame. Aquí te vas a quedar, papá. Ahorita viene el acercado. ¿Puedo poner mi chaleco? ¿Cuánto es mi chaleco? ¿Cuánto es mi chaleco? ¿Puedo poner mi chaleco? ¿Qué culero? Aunque me detengan destapado. ¿Qué pasa? Pues llevaba un gatsu, güey. Sí, pues es que... Dijo, ¿de una vez? Sí. No nada más robo, también llevo un mandado. Ya de una vez. Dicen, no, no soy un pedote. También voy a llevar pizzas. Entonces, todos estos pomos me los voy a comer con pizza, ni modo de no. Ni modo de no llevar una calzucita o algo así, güey. No, qué cabrón. Y el de la pizza ahí en su casa esperando. Mami, este pendejo no me va a dar. Me dijo que me va a dar un pomo. A cambio. Me iba a pagar con dos pomos. Y me dijo... No, qué culero, tío Robert. ¿Te han torcido así, no? Sí, ya lo conté una vez. ¿Ah, sí? ¿De qué te...? ¿Pero en la aurera? Ah, no. ¿Quién va a robar la aurera, güey? Es que mamá de César, güey. No, pues sí, todos, güey. Pues sí, hay necesidad, güey. Sí. Cuando eres pobre robas... Todos, todos, todos. ¿Tú has robado en la aurera? Específicamente en la aurera. ¿Sí? Un bulú. Un bulú. ¿Te robaste en la aurera? ¿Y no te da miedo? Es falto. Las chicas. A ver, le dente a la mano los que han robado en la aurera. Sí, mucho pedazo en la aurera. ¿Tú no has robado en la aurera? ¿Tú? A ver, pero robar es como... Ay, me tomé este boingo y se me olvidó pagarlo. Sí, ¿no? Una uva. Sí, una uva. Una uva, sí. Un surtido rico, ¿no? Así de... Y agarro... Sí. O abrir unas pinches galletitas, güey. Sí, tal vez. Siempre hay un alma piadosa que de repente dice, ay, voy a abrir estos dulces. Y los abre y ya nos vamos. Sí, y para todos. ¿Quieren que les abrí, compas? Sí, sí. Ahora, él realmente no roba nada, nada más los abrió. Sí, a lo mejor él ni prueba la primera, nada más es para demostrar que son los 10 ratas, güey. Sí, güey. Sí, güey. De veneno para rata, ¿no? Es una activación de veneno. Luego sí me da miedo, digo, ¿qué tal que le ponen veneno a los culeros que...? ¿Por qué van a poner veneno? Pues sí, güey. Yo una vez me robé un kilo de camarones. Creo que sabes si lo... Un kilo de camarones. Es un tímulo arte. Es un tímulo arte. O sea, esto fue por hambre, güey. Ah, bueno, bueno. Había pan, hijo de tu puta madre. Ahí estaba el pan. Había pan, ¿eh? O sea, si fue por hambre, había pan. Qué cagado que hoy. Camarón. Pan si te alquil. Sí, no. El otro día sí me compré un kilo de... Luego me robé un kilo de salmón. Un jabón serrano. Un jabón serrano que me robó serrano. Es por hambre. Como Lucito Rey. Tengo hambre, pero soy fino. Sí, güey. Sí me rojé. Sí lo conté, güey. Un kilo de camarones. Aparte iba con una novia, güey. Estás hablando hace 20, más de 20 años. Yo iba con una novia y yo como acá, esto le va a mamar de mí, ¿no? Digo, checa lo que voy a hacer. Y cuando ven que le agarró la bolsa de camarones congelados... Y al culo. Y me la comenó aquí. Checa lo que voy a hacer. Uno por uno, güey. Checa lo que voy a hacer, güey. Ya lo cuento, saqué así como mago, güey. Ya está la cena, güey. Ya está la mantequilla bien derretida. Ya nada más pícale cebollita. No, no, no. Me puse la bolsa aquí bajo el hombro. Y la verdad no lo pensé muy bien, güey, porque me empezó a doler, güey. ¿Pican? Pues no, pero no, pendejo, no pican los camarones. Sí, pican. Yo me he picado con las antenitas esas, güey. No, pero ya estaba pelado el camarón. Ah, aparte, huevón. Aparte de ratero. No, pero revé pelado. ¿Qué es eso? Soy pendejo. Soy pendejo. ¿Qué, güey? Los mames. Si el chiste es no chambear. El chiste es no chambear en nada. El chiste es no mover un puto dedo ese día. Para ganarse el alimento. Si no me robó el vuelve a la vida porque no había. Porque no lo preparan adentro. Sí, no me lo robé en caldo porque no llevaba tumbas, sino. Acá el kilo de camarón, acá las galletas sacan. No, pendejo. Va congelado. Pero me empezó a doler porque, pues, por hielo, güey. Oh, mames. Dije, me voy a dar reuma, cabrón. Entonces ya fui y pagué. O sea, porque sí pagas otras cosas, güey. Sí. Es la clásica. Sí pagas otras cosas y dicen, ah, este güey es un raro. Yo lo veo pagando. Está pagando, ni modo que robe, ¿no? Sí, ni modo que pague unas cosas y otras las robe, ¿no? Ni modo que traiga un kilo de camarón escondido en el sobaco, este bicho. Este puto gordo de mierda. Ni modo que traiga un kilo de... No, pero espérate, güey. Te voy a decir que está muy cabrón a la rica. Pues ya salimos y yo, ah, no mames, mi brazo. Y ya sacó mis cabras y le dijo la mora con la que se le dijo, no mames, no puedo creer, te lo voy a cumplir los camarones. Eres gran proveedor. No mames, 320. O sea, te robaste 300. Esto es lo que le impresionaba a ella, porque te puedes robar un kilo de arroz, pero pues no, no, no. No viste tanto, güey. Son 23 pesos, güey. Sí, 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 no viste. Bueno, pues llegamos con sus hermanitos, güey. Ella tenía hermanitos. Llegamos a su casa y dijeron, ah, sí, les voy a hacer unos camarones. A ver, sácate. Y sacaron la mantequilla. Sh, sh, sh. Y decían los camarones ahí, espúfate, tata, tata, tata. Bueno. Después le dije, hermano, ya me voy porque ya va a llegar tu mamá. Y los hermanos, ay, muchas gracias. Roberto, ay, ya saben, cuando quieran me voy a robar toda la misión. Cuando guste. ¿Cómo han, hermano? O sea, nada para que vean, güey. Yo robé para compartir, güey. Ah, qué chido, güey. Tío Hood. Tío Hood. Tío Hood hacía H-U-T, güey. Tío Hood. Tío Hood. Tío Hood. Tío Hood. Güey, me voy, cabrón. Y yo digo, soy un buen tipo, güey. Alimenté. Una familia. Una familia, güey. De una morra que me estoy cogiendo. Y de repente me habla la morra y me dice, bueno, estás pendejo. Y yo, vea, la llevó la policía. Aunque vergas antes. Aquí los teníamos rastreados, los pinches camarones traían un pinche. Un chip. Un chip de localización. Y yo, no, ¿qué pasó? Y me dice, pues estábamos mis hermanos y yo en la sala quedándonos dormidos. Llegó mi mamá y dijo, mame, apesta a gas. Y yo, dejaste la llave de gas a ver, cabrón. No mames, les ibas a dar su última cena a todos. Ah, con que gorrones. Su puta madre. Güey. Ya estaban dormidos. Ya estaban, tenían sueñito, güey. Ah, ya tenían sueñito. Oye, esos camarones de sueñito, ¿no? Como que el cabrón, el cabrón robado da sueñito. El cabrón robado. Qué pesado. Qué pesado, mames. Su añita. ¿Y qué le dijiste? No mames. Sobró. Sobró. Bueno, sí, pero sobró. No es posible, me robé tu tanque. A mí se le adentino. A mí se le adentino. ¿Cómo si yo, si traigo tu tanque? Eso no es posible, dice. Me acaba de chingar tu tanque. Bichos gorrones de mierda, dice. Y yo así, con las llaves de la estufa, dice. Ah, tengo un problema. El cobre de la estufa, dice. La manguera, la manguera. Yo en el kilo con el cobre, ¿cómo? No, en serio. Con las tuberías de cobre en el kilo. De verdad. De verdad. No, güey. Eso no es posible, me chingas tu tanque. Y tú estuvieras de cobre, ¿cómo vas a ser? Y chetanque en el sobaco. No, dice. Chetanque en el sobaco. No, güey. No me dio un chingo, güey. Cabrón. Ese día te chingaste unos camarones y casi unos niños, ¿no? No, güey. O sea, ese día pudo haber valido verga en mi vida para siempre, güey. Sí, güey, claro, güey. Hay días así, güey. Hay días que tú no sabes que te lanzas por la mañana. Y ese día puede ser el día que valgas verga para siempre, güey. Tres pecados mortales, ¿no? Tres pecados mortales. ¿Robar? Así. Como toda la planilla. Toda la planilla, güey. No, no, no. No robarás ni levantarás. De verdad, tengan cuidado, banda. A veces las cosas, o sea... ¿No roban cámaras, güey? Sí, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nomás arrímenlo. La verdad es que yo lo veo... Yo desde ese momento dije, nunca más vuelvo a robar cámaras congelados abajo del sobarco. Y lo he cumplido. Qué chido. Felicidades, tío, Robert. Un aplauso. Ese es un hombre redimido. Un hombre que ya es mejor. Bueno, estás pendejo. Casi mueren, mis hermanos. ¿Quieres un elote? Y con eso nos despedimos. Un aplauso. Este patrocinador. Nos vemos 2 de diciembre para el live. Va a estar muy cabrón. Yo sé lo que les pinches digo. ¿En serio? Limitado nada más. 5,000 boletos. 5,000 boletos y se van todos a la verga. Solamente 5,000 putos boletos. ¿Ah, sí? Bueno. 6,000. 6,000. Ahí va. Ahorita es Navidad. A ver, varito. Confía. Tenemos 3 públicos. El del Patrocínanos, el de Pur de Patos y el de La Hora Feliz. Ni tú ni yo. 5,700. No, no, no. 5,700 nada más. Sí. Y en el live vamos a comer porque yo lo pongo 3 kilos de camarones. Chibi a su madre. Para pagar mis pinches culpas. 3 kilos de camarones. Yo invito camarones para todos. Gracias, güey. Gracias. Y les voy a dejar la estufa. Sí, revisamos la estufa, ¿no? No, sí. Qué bueno que no has matado a nadie. Muchas gracias. Este, se les quiere mucho. Recuerden que tenemos los 3 programas al aire. Aprovechen mientras esté porque en algún momento van a estar cambiando las fechas, ¿no? Sí, no siempre van a estar los 3 al aire. En enero se modifican cosas. Todavía no sabemos cuál se va. Pero así que ahorita aprovechen. Valoren, valoren que tenemos Hora Feliz. Patrocínanos y Pur de Patos martes, jueves y domingo respectivamente. Entonces, cabralitos y ya nada más diles. Sí, tenemos fechas. Mañana, o sea, si este salió el 23, mañana 24. Estamos en Zahualcóyotl, en el Auditorio Alfredo del Mazo. Viernes 24, Auditorio Alfredo del Mazo. La siguiente semana es en live. La siguiente semana es en live, güey. Decide este sábado al 8. Ah, en 8. Y también tenemos, mi querido tío Robert, la fecha del 9 de diciembre en Metepec. Es la última salida de Pur de Patos del año. Aprovechen, valoren que vamos a estar por allá. Se les quiere muchísimo. Hubo promoción del Buen Fin. Espero hayan aprovechado varios, porque sí, ya. Ojalá nos hubieran dicho. Sí, hubo. Pendejos ustedes, güey. O sea, ¿por qué no entraron? Oye, ¿por qué no entraron diario? Sí, güey. Hay promoción de Buen Fin. A lo mejor hasta Pur de Patos tenía. Bueno, ahí nos vemos. Sean felices. Gracias a la producción. Y todos los miércoles en Pur de Patos aquí en Marqueteatro CD México. ¡Amonos! 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 Y Pachanga viene acá de El Chucho. Es este 1 de diciembre. Podcast Invitados. Y es en la Mansión Black, el bar CDMX, 6 de la tarde, entrada general 2.50. Es un evento del podcast Paranormales, ¿se llama? Sobrevivientes. Ah, no, es otra vez. Es parte del podcast Sobrevivientes que tiene por ahí Chucho. Y vamos a estar Alexa, el tío Robert, Lalo Villar, Lando Ibarra, Licerón, Solín y el Cojo Feliz. Ahí nos vemos. Es este 1 de diciembre. ¡Cámara! ¡Oh, ya! Eso lo dejas, güey. Lo dejas. ¡Piche cerdo demoníaco, güey!